El Iberostar Tenerife, Saúl Blanco va a empezar a entrenar esta tarde. El objetivo es que pueda contribuir con su juego el domingo. El Iberostar Tenerife va a visitar el domingo el Guipúzcoa. Yo creo que nosotros somos capaces de ganar a cualquiera en cualquier sitio y lo hemos demostrado en varias ocasiones. No veo este partido más propicio que el de la semana pasada contra Málaga ni el de la semana que viene con caja laboral. La falta de acierto anotador se ha convertido en un problema. Esta semana vamos a ver si metemos menos entrenando y metemos más el domingo. Pero bueno, no es algo que te preocupa porque no ganas, pero yo creo que los tiros que hacemos son buenos tiros, que es el trabajo que tenemos que hacer los técnicos, conseguir que nuestros jugadores lancen en buenas situaciones y lo estamos consiguiendo. Estamos teniendo poco acierto, es cierto, y eso no se puede negar. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que sigamos trabajando bien en los entrenamientos, que sigamos metiendo mucho en los entrenamientos y el día que menos pensemos en ese dato, pues será el día que metamos y ganemos el partido. Juan P. Gutiérrez es baja, pero Saúl Blanco empieza a entrenar con el grupo esta tarde.